¿Cómo se llama esa nación? ¿Aquién sabe cómo se llama esa nación? Esa es la cédula de ciudadanía de los colombianos de Latinoamérica. Pero en medio de la cédula y de todo, sabemos que en este país es muy triste, pero es verdad. Unos dicen que por la topografía no pueden construir carreteras de nivel, pero yo siento que es porque se la pasan... Roben que roben, 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 chupitá. Arriba, pierna, fuerte, grande, vamos. Cántalo, ¿qué es lo que se dice así? Roben que roben, 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 roben. Roben, 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 roben. Corpo, corpa, pañero, pero camina. No es verdad, la gente no se va a molestar. Puede ser una cosa, pero eso no es de verdad. Si pudiera que a tu risa se la pondría a quien más. No es verdad, no es verdad. No es verdad. Roben que roben, 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 roben. Yo recuerdo a ti que fui con una cor, ya que debo el sexy, no practicar a mi tú como ni yo. La pareja prejuicios, la prohibición, la salud, se la llevaron a la neta de la cor, retiran las putas de la roca, pero los barrios de aquí me pegaron las casas en el pelo, dejaron. Te llevaste todo, no dejaste nada, te llevaste todo, no dejaste nada, te llevaste todo, no dejaste nada, te llevaste todo, no dejaste nada. Por el mar y por la tierra, te voy a salir a buscar. ¿Por qué esta rosa la perdonara? No me voy a llevar más, porque no voy a llevar más, no hay tú como más. Quiero guardar con los días, y eso quiero con los días, yo tengo que ir a la nación, pa' que quiero usar yo, duermen por la tierra. El movimiento De llevarte a todos, no de las penas 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 Dedicado a todos los políticos juntos En Colombia, en América Latina Y si es bastante Abotemos la mano Y se sabe el tono Robben que no 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 No te hace nada, no te hace nada No te hace nada, na, 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 na